Muy buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, permítanme transmitiros un cordial saludo de todos los trabajadores y trabajadoras del auge tesario y de todo el pueblo saharaui, pero también nuestra gratitud por habernos invitado a este gran Congreso de los Trabajadores y Trabajadoras de CIGA que sin duda abordará las preocupaciones y prioridades de los afiliados y afiliadas a vuestra organización y también a los trabajadores en toda Galicia. La presencia del auge tesario en vuestro octavo Congreso responde a la imperiosa necesidad de seguir fortaleciendo nuestros lazos de amistad y concordancia igualmente para dar a conocer a todos y a todas presentes aquí la grave situación que se vive en los territorios ocupados del Sahara Occidental, tanto a nivel de los derechos sindicales y laborales como a nivel de los derechos humanos. Como sabéis, Marruecos violó el alto al fuego el 13 de noviembre del 2020 y como acontecimiento extremadamente peligroso por parte de Marruecos del alto al fuego de 1991. Desde entonces y ante este acto de agresión nuestro pueblo no le queda otra opción que ejercer su derecho legítimo a la legítima defensa para defender su soberanía e independencia. El colapso del alto al fuego y del proceso de paz de la ONU en un momento en que los enfrentamientos militares continúan y se intensifican a lo largo del muro militar ilegal marroquí en el Sahara Occidental. Por otra parte, cabe destacar que la paz y la seguridad podría tener las consecuencias más graves para la instabilidad en toda la región del Magreb. Ante esta situación queremos expresar nuestra profunda preocupación por las agresiones que duplicó Marruecos sobre nuestra población indefensa y en particular los defensores de los derechos humanos y como ejemplo de esta grave situación Sultana Jaya, su familia y su casa que llevan asediada más de 11 meses por las fuerzas de ocupación marroquí en un arresto domiciliario en las peores condiciones infrahumanas en el siglo XXI. Es lamentable deciros que durante todos los años de ocupación de nuestro territorio por Marruecos nuestra población ha sido y sigue siendo sometida a la represión en todas sus dimensiones. Mesa del Congreso, delegados y delegadas, invitados y delegados y delegados. Además, creemos que España y el gobierno de España en particular debe jugar un papel mucho más eficaz que los anteriores gobiernos. Nuestro pueblo no puede aceptar que las relaciones con Marruecos se usen como pretexto para encubrir y silenciar una situación de injusticia, de ocupación por la fuerza, de intransigencia e impunidad por parte de Marruecos. España es el responsable del incumplimiento y la mala descolonización de la última colonia en África, Sáhara Occidental. España es la que abandonó a su suerte nuestro pueblo. Es la que firmó el acuerdo tripartito con Marruecos y Mauritania el 14 de noviembre de 1975 para dividir nuestro territorio entre estas y apoderarse de nuestras riquezas. España es la que sigue enmascarando y protegiendo las barbaridades del Reino de Marruecos. Ante esta traición, la historia de nuestras generaciones seguirán responsabilizando los gobiernos de España por su traición y su incumplimiento de la legalidad internacional de la que goza nuestra justa causa. Mesa del Congreso, para nosotros no es admisible que se esgrima la defensa de los intereses españoles en Marruecos como excusa o pretexto para adoptar un silencio cómplice ante las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el Sahara Occidental así como el expolio ilegal de los recursos naturales menos aún se puede aceptar que se utilice el apoyo a una solución justa y duradera como moneda de cambio con vista a seguir llevando bien con la dictadura de Marruecos. El pueblo saharaui lleva esperando más de 30 años para que las Naciones Unidas cumplan con sus responsabilidades hacia la última colonia en África aunque lamentablemente no vemos seriedad ni responsabilidad en la búsqueda de una solución justa que permita a nuestro pueblo a decidir libremente su futuro. Compañeros y compañeras desde esta tribuna y en el nombre del objetesario y de todo el pueblo saharaui quiero expresar nuestra preocupación por la falta de avances en la culminación del proceso referendario de autodeterminación debido a las trabas impuestas por el ocupante marroquí y la ineficacia de la comunidad internacional. La posición del pueblo saharaui está en conformidad con la justicia y la legalidad internacional que reconoce el derecho de los saharauis a decidir su futuro a través de un referéndum de autodeterminación. La resolución adaptada por el Tribunal de Justicia Europeo el 29 de septiembre del 2021 deja en evidencia la falsedad del Acuerdo de Pesca y Agricultura firmado entre la Unión Europea y Marruecos. Finalmente, permítanme expresarles una vez más mi profunda gratitud por acompañarnos en momentos extremadamente difíciles como los que estamos atravesando ahora. CIGA siempre manifestó públicamente el apoyo incondicional a la justa lucha de nuestro pueblo y como ejemplo de las muchas la iniciativa junto con la CTA Autónoma de Argentina para rechazar y condenar el reconocimiento de la Administración Trump de Estados Unidos de la marroquinidad del Sahara Occidental diciembre de 2020. También permítanme ya que es oportuno agradecer a mi amigo José vuestro secretario de Relaciones Internacionales que trabajó sin descanso junto con otros compañeros para que esta iniciativa sea firmada por muchas organizaciones entre estas muchas de las que están aquí presentes para ser presentada ante los organismos internacionales. Compañeros, sin vuestra solidaridad nos falta mucho. y con ella nos animamos a seguir luchando. El íntegro respeto de los derechos humanos son parte de los valores por los que llevamos luchando más de 46 años. Muchas gracias, viva la solidaridad y buen Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!